El próximo martes 26 en el Teatro Municipal 1º de Mayo, Sala Mayor, concierto de cuerdas, 20 aniversarios de la Mutual Jerárquicos, que le queremos agradecer la invitación y vamos a estar allí por solamente una manera muy especial de conmemorar 20 años de trayectoria, sino también una oportunidad para dialogar con todos los que conforman esta gran propuesta, que no solamente es apostar y respaldar a la salud, sino también a la educación y comprometidos de hace mucho tiempo también con la gran cantidad de asociados que creen y que apoyan, por supuesto, este trabajo muy transparente y muy comprometido, que por supuesto hace también a la educación de los jóvenes y hace también al cuidado de nuestra salud. Jerárquicos Salud también va a ser distinguido en la gran noche del Muy Bien y por supuesto ya nos han confirmado su participación junto a la Mutual del Club Atlético Fran, que comercializa también esta gama de servicios jerárquicos y va a ser un gran encuentro de muchos que están jugados al crecer y con el optimismo de siempre, con este contenido positivo y que resalta los valores de nuestras empresas.